y bueno pues ya estamos de regreso en nuestro segmento del tiempo queremos comenzar bueno pues hablando de la tormenta tropical Cristóbal la cual se formó ayer ya en el sur del Golfo de México que sigue provocando algunas inundaciones de hecho en las costas de México el centro nacional de huracanes de Estados Unidos dijo que se pronostica que Cristóbal se adentre un poco en tierra firme a lo largo de la costa mexicana cerca de lo que es la ciudad del Carmen y también deambule por ahí durante un par de días se prevé que para el viernes la tormenta bueno se mueva hacia el norte y se dirija hacia la costa sur de los Estados Unidos donde el centro nacional de huracanes dijo que existe un riesgo de marejada ciclónica lluvias y vientos este fin de semana desde Texas hasta lo que es la franja noroeste de la Florida y bueno según el boletín de este miércoles esta madrugada del miércoles hora del este Cristóbal se ubica a unas 25 millas al noroeste de la ciudad del Carmen y se dirigía al sureste a una velocidad de 3 millas por hora con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora por supuesto bueno pues estaremos dándole seguimiento a esta tormenta para ver cómo llegará como si es que llegara a afectarnos aquí a la zona costera pero vamos a echarle un vistazo a las temperaturas actuales aquí en Corpus Christi una temperatura de 86 grados con los vientos ligeros y esa humedad bastante alta en el rango de los setentas las temperaturas actuales a lo largo de la región como pueden observar bueno manteniéndose mayormente en el rango también de los ochentas para esta noche una temperatura mínima de 73 grados aquí en Corpus Christi cielos mayormente nublados zonas de neblinas esperan los vientos bastante ligeros solo del sureste de entre 2 a 8 millas por hora para el día de mañana una temperatura máxima de 89 grados cielos parcialmente soleados con lluvia aislada los vientos del sureste de entre 8 a 16 millas por hora para que vaya planificando su jueves ya casi llegamos al fin de semana bueno pues en la mañana estamos experimentando estaremos experimentando una temperatura de 75 grados con cielos mayormente nublados y el viento ligero para el mediodía una temperatura de 86 grados con bastante humedad y como pueden observar y le estaba comentando bueno cielos parcialmente soleados para eso de la tarde a las 5 de la tarde cielos parcialmente soleados igualmente con 88 grados y vientos ligeros en su pronóstico extendido de 7 días vamos a estar viendo días bastante calurosos con mucho sol como pueden observar todo lo que es el domingo lunes y martes días bastante soleados las temperaturas máximas se van a estar manteniendo mayormente en el rango de los bajos a altos 90 mientras que las temperaturas mínimas bueno se registrarán mayormente en el rango de los altos 70 como podemos observar esa lluvia aislada la posibilidad para el día de mañana y